Estamos con Lisa Vera después del show grandioso de Roberto Piazza. Estamos con Lisa, una de las mejores cantantes de acá de Argentina. Hola Lisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Todo bien, todo bien. Bueno, me encantó verte, es bueno escuchado. Hoy hace un montón no tenía ganas de escucharte en vivo. Contámonos, bueno, ¿cómo sentirías esta experiencia? Sí, mira, después del embarazo, después del parto y todo eso, para mí es a volver a los escenarios con Roberto, es genial. Yo lo conocí el año pasado cuando hicimos algo para Fundamin, caímos, coincidimos, que nos invitaron al mismo evento, y bueno, pegamos buena onda, yo le dije que cuente conmigo para lo que necesite, y a partir de ahí empezamos a entender una relación, quizás artística, pero bueno, con el tiempo como que se va afianzando. Roberto tiene un gran corazón, es una excelente persona, Walter es un ángel de Dios, y mira, dentro del ambiente no hay tanta gente copada. No, la verdad que no. Y bueno, entre todos nos vamos encontrando, viste, y vamos viendo que tenemos una onda para laburar y todo eso, y después pasan cosas lindas como lo que pasaron hoy arriba del escenario, que yo la verdad que la pasé genial, tenía un poco de miedito, porque cuando dejas mucho tiempo de hacer algo, y volvés, te da miedo, no sé por qué, te da miedo, porque esto lo hice toda mi vida, pero igual me da como una cosita ahí, y se me fue el a miércoles, y estuve estupendo. Espectacular estuviste, la verdad que... La verdad que me sentí genial, y bueno, caí del resultado, a la gente le gustó, gracias a Dios. Y más, bueno, a los fans tuyos, espectacular, me encantó. El amor que te tienen es impresionante. Y sí, la verdad, no sé, eso es muy loco. Honestamente que me muestren un afecto así de venir tan temprano, y todo eso para mí es una locura. Y bueno, se los agradezco cada vez que puedo. Yo soy medio colgada igual, pero soy colgada... O sea, no soy colgada con los fans, soy colgada con todo, con mi familia, con mis amigos, me cuelgo. Y bueno, ellos que ya me conocen, ya saben, pero saben que los quiero y que siempre agradecida con todo lo que hacen por mí. Buenísimo. ¿Projectos actuales y a futuro? Bueno, proyectos actuales es retomar mi proyecto personal, o sea, temas, ver con las que tengan los temas, sacar el disco, pues eso, yo colguré todo lo que corresponde. Y bueno, para más adelante, hay varias sorpresas, varias cosas que ya se las voy a ir comentando a poquito. Bueno, espero contar con tu tiempo, para así te voy comentando todo. Obvio, obvio, bueno, ¿y cómo te trata hoy la maternidad? Genial, genial. Ahora mi bebé está como... Tiene hambre, ¿viste? Se bancó bastante, es una santa, una criatura de Dios que me bancó. Y bueno, ahora cuando salgamos corriendo, le doy la teta, se prende la teta y se duerme. Pobrecita. Así que ahí está, mi marido lo tiene. Sí, 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 puede. Está con los pelos de punta. Bueno, Lisa, fue un agrado haberte tenido nuevamente en Boulevard de los Domingos. Todo lo mejor, como siempre, sos una artista de la hostia, y me encantó haberte tenido nuevamente. Bueno, gracias a vos por tu buena onda y bueno, nos vemos la próxima. Dale. Chao.